¿Qué hay amigos, amigas y gente curiosa de internet? Buenos días, tarde o noches, todo lo que me estés viendo y regresamos a Iron Six Gente, como pueden ver, vamos a jugar, ya saben Eh, mach, no hay pedo, a aplicar Eh, como pueden ver, estamos en Iron Six de nuevo, no sé por qué siempre que me meto aquí me parece esta madre Ajá, 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 pues es cierto, quería ver si... Que la chingita Eh, se supone que lo que tengo es esta, ¿no? Esta, esta Oh, rayos Eh, no, cancelar Ajá, vamos bien, muy bien A ver, ¿cómo nos va? Peinados y esas cosas La ropilla Voy a cambiarle la ropa, que se ponga bien mono el güey Eh, así lo dejamos Un pantalón O sea, es que nada más tengo uno, chinga Es como yo en la vida real El veintiúnico, chingó su cola Ah, mochila Ninguna, porque... Voy a viajar el Tomahawk Amele Y vamos a ver Que nos trujo Listo Eh, gente Si no les molesta Iría a checar configuraciones Pero yo creo que nos Nos esperamos Nos tranquilizamos Y nos Maneamos ¿Qué les pareció el video de ayer? Ay, Dios, no Ayer Fue de corajes, gente Lo siento, pero Ya que es estúpido Que alguien se enoje con Un persona Una persona detrás De una De un mono En un videojuego Pero Ahí está Muy bien ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ah, qué buen guamazo! ¡Qué pinche granadota Me metió por las patas! Va ¡Ah, cerdo! Pensé que era Era el enemigo ¡Ah, qué buen trancaso, eh! Fue buena Fue buena Fue buena Fue buena Que buen Guar Vas Va Uy Está en arriba, está en arriba Vergas, como Ahora como su ¿Qué pido? Les hice lo que el viento a Juárez ese, güey Buena ¿Dónde están? Ah, qué mamada Bueno Ay, güey ¿Cómo chingados le hacen? Ni yo sé Ok Ah No han matado ninguno No 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 Prefiero el otro barco que este, pero bueno En fin Ah, mierda ¡Viva! ¡Enemí UAV recon en el aire! ¡Ay, perro! Bueno, ya. ¿Qué pido? ¡Ah! ¡Qué mamada! ¡Ah! ¡Qué mamada! ¡Vamos! 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 ¡Intentaré cargarme uno con... ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Miren! ¡Hasta me dan ganas de hacer otra! ¡Me dan ganas de hacer otra! ¡Ah! ¡Vamos a hacer otra! ¡Vamos a hacer otra chinguesa! ¡A ver, espérame! ¡A ver cómo nos va! ¡Una última! ¡Y nos vamos, gente! ¡De Kinda! ¡Vamos! 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 Ya metió dos Ok, ya Nos faltan tres para completarla Me gusta más el crucero Que esto, es más Vamos al botar Este no, el violadoratorio No Todavía el Este de El aeropuerto Está chido Pero el laboratorio no, es mucho Prefiero el crucero Porque está más abierto El violaboratorio siento que está muy cerrado Entonces no, no me llama La atención estar Corriendo en un cuadro de uno por uno Es mi percepción, ya saben que yo estoy Bien pendejo para las percepciones Vamos Vamos Uno Ahí ven Vamos Muy bien Ah, mierda Va Uy Hijos de puta Güey Están ahí Pinches En casquetados Su problema es que llegué a los vi Muy bien Ja, lo tumbaron Nice Ah, qué pendejo Paz Quintos Quintos Uy, me dio el güey. Va. Ajá. ¿Estamos a nada? Demetidos balas al vato. Nice. Victoria de Ronda. Nice. Eh, creo que es a las cinco o algo así. Ah, perro. Por la espalda, va. Ok, el punto de seguridad es activado. Vamos. Oh, la madre Lo cosió Ah, qué buen guamazo No lo vi, no lo vi Se están agarrando cuchillos Será lucha de muerte con cuchillos ese perro Va, va, va Oh, la madre Ay, güey A la madre Me mataron, perros Va Ah, qué pendejo Bien, hice daño Va, va, va Cosido Ay, qué buen putazo Ok Creo que es la última, ¿no? Objetivo de seguridad, punto definitivo Sí Ah, defiéndelo, defiéndelo Punto definitivo Oiganme, pendejo Vamos, vamos, vamos Bien 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 Ok El enemigo puso un UAV Nice Ah, ese pinche Ok Ay, güey Ah, perro Ahí está dentro el güey para petir Estado como rata Va, va, va Ah, perro Tengo Bien 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 ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que lo de estos weyes fue por tiempo Y lo de nosotros fue porque estuvimos ahí chingue chingue Es la diferencia Buena No hay pedo, no hay pedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!